¿Cómo le parece el recorrido que está haciendo el secretario de gobierno en el sector? Me parece que es una forma de atacar la problemática, de enterarse de las falencias que existen a nivel de comunidad. Hemos identificado distintas problemáticas señaladas por la comunidad en este sector. Hemos asumido compromisos con las entidades de la administración distrital para interinstitucionalmente poder atender cada uno de estos requerimientos. Hemos dado prioridad a algunas vías, a la intervención en parques, al fortalecimiento de las rutas de recolección, barrio y limpieza que hace el operador de aseo. Hemos identificado zonas donde vamos a mejorar las luminarias de parques del sector y sobre todo nos hemos articulado en torno al tema de seguridad. Nos gustó mucho que hayan venido y solo esperamos que podamos trabajar conjuntamente. Estamos como comunidad dispuestos a hacer lo que nos toque hacer. Recorrimos también algunos puntos críticos donde la comunidad nos señaló la presencia de bandas delincuenciales que han venido afectando a la comunidad. Sobre esas bandas hemos trabajado, hemos hecho capturas con la policía metropolitana y hemos dado atención oportuna a estos requerimientos. Nos comprometimos a seguir haciendo presencia interinstitucional para garantizar mejores condiciones de seguridad para la localidad de Saquete.